Más feliz con el dinero compraba, con el dinero compraba, doy todos los actos que tú querías. Tú olvidaste del amor, tú olvidaste del amor, que tú conmigo compartías y el silencio lloró. Y no te digo nada, porque tengo miedo de que no te vayas, voy a volver contigo, me siento tan feliz.